Voy a bajar un poquito el aceite este parece, como ya la veo que está con temperatura para que luego cuando las echen a ellos nos churrusquen, ¿no? Vamos un poquito ahí para que mantenga el calor Hoy estamos como que no contamos nada, Susana Sí, no sé Hija, activa a té No todos los días le pasan cosas a una para contarlas Pues no te ha pasado a ti, a tu vecino Aquí empezamos a sacar los tropos sucios Como hemos terminado con los nuestros, venga vamos a por los de los demás Yo me gustan más así los míos, porque luego no te puede echar nadie nada en cara Pues ya era cosa nueva Pero bueno Eso ya esto nos contamos alguno de ayer hay Sí De nuestro cámara Algunos graciosillos, ¿no? Bueno, podemos contar alguno ya Sí, cuál, espérate que estoy perdida ahora El de las flores Ay, es que envidioso No El de las flores más luego Ah, ese fue lo peor El momento videoconsola Bueno, eso es para contarlo, pero no por contar el cotilleo del pobre Geray ¿Cómo que no? No, no por eso Sí, 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 para contarlo Esto puede servir mucho No puede estar más rojo Geray ahora mismo Ahora mismo está que se sale de sí mismo Puede ser bueno, te voy a decir, ¿por qué? Para paliar las frustraciones de las mujeres con las videoconsolas de sus parejas Bueno, y también para avisar a los hombres de cómo no se tienen que hacer las cosas Eso no se hace Es que nos enseñamos La cuestión fue que Geray viene un día y dice, pues le voy a mandar un ramo de flores a mi chica Pero perdona, no fue por eso, fue porque te mandaron a ti un pedazo de ramo de esos de envidia de la mala Y dijo él, pues yo esta semana voy a quedar ¿Cómo voy a quedar esta semana? Se lo voy a enviar al trabajo encima Y lo hizo Y yo dije, habrá triunfado, me acordé y todo Y se lo pregunté cuando me acordé Digo, oye, triunfaste Y dice, triunfé Y al día siguiente, lo estropeé Porque íbamos a quedar para celebrarlo Y le dije, no puedo, estoy muy liado Que me he comprado Era que le habían mandado un juego nuevo de las videoconsolas, mirad Luego que las videoconsolas vuelan por las ventanas Pero en vez de decir, quiero probar un juego nuevo, luego quedamos y decir, no, es que estoy súper liado Tengo muchísimo que hacer y es que tengo que estrenar un juego, mirad Y claro, las flores Se acabó el glamour Se acabó las flores, se acabó el amor, se acabó el agradecimiento No sé yo cómo terminarían esas flores, no nos ha contado lo que hizo ella con ellas Yo tengo ganas de conocerle a la muchacha Chicos, no, unas flores se regalan O después de haberla liado por lo de la videoconsola Para pedir perdón O se regalan y ya está Y no se hace nada más en los próximos días para no romper la magia de ese momento Es que no la dio tiempo ni agradecerlo Claro, cuando estaba a punto de agradecérselo Va él y lo estropea Y era ahí que nos contaba esto Pero no lo hacemos por contar tus cotillos, sino por colaborar No salta hasta aquí, señor, porque tiene la cámara Entonces si no, ya estaría aquí dándonos Pero bien, la explicación es esa Él está detrás de la cámara y lo contamos porque no se puede mover No nos puede pegar ni nada Bueno, contando esto Vamos a hacer unas bodas de él A ver si podemos contar mañana otra cosa mejor No sé, si mañana estaremos aquí Y me van para contarnos Mañana está blablabla Voy a pasar con los piños rotos Con la matibula de trofa ¿Cuántas hago? ¿Cómo andamos de hambre hoy, chicos? Andamos, andamos, andamos Tenemos todos... Apetito Acabas de probarlo Sí, tiene buena pinta Fue todo esto Que al final carpacho Quien dice carpacho es de una ensalada Sí, bueno Como está finito todo Tu hija Siempre poniendo la mierda Es que te hace tan interesante cuando es uno de las recetas Una que no come Bueno, no sé si terminar estas porque hay quien está a dieta Claro, porque hay veces que dices de... Si es que no sé qué nombre ponerlo Le pones ensalada de queso y pera Bueno, pues va a hacer unas bolas de pollo y una ensalada Pero dices, un carpacho de queso y pera Está cortado finito, estirado y le voy a poner un aliño Y puso un carpacho y ya está Vale, vale, vale Mira que chillo, eh Nada, cuando vengan invitados a casa ya saben lo que tienen que decir Para que les entiendan Una ensalada Mira, que esto se quitaba y yo no me acordaba Y estoy ahí que me corto las uñas Con la cuchilla, ¿ves? Estar pendiente de ti Así que vas a hacerlo harina, huevo y pan Fenomenal, la manera de que quede ya súper compactado Y crujiente Las pasas y los frutos secos ¿para qué eran? ¿Para el aliño o para el carpacho? Luego lo ponemos para que nos quede más crujiente y lo ponemos al final Vale, ensalada de entonces de queso, pera, frutos secos ¡Quimu, quimu, quimu! ¿Es una broma? Es una broma porque como te veo que hoy no me entras al trapo mucho Ya, no sé qué me pasa Voy a picar para ver si salta y la veo que no... Está como contenida hoy, Ericka Estoy como dormida Está como contenida Estoy ahí que vamos Lo has bajado más tú, ¿no? Lo he bajado un poco, sí, porque yo lo he dejado un poco más alto Me estaban quemando los pelillos del brazo Ya digo, ¡ay, madre, qué calor que sale por ahí! Me he hecho rosca Venga, pero ¿qué hora es? Llevamos aquí un montón de tiempo Un montón de tiempo, sí, estamos ahí, ahí ya, casi en la pausa Vete friando un par de ellas y enseguida nos vamos y en la pausa fríes el resto Sí, sí, ya está Ya te fumaste un cigarro y ya frío yo aquí Sí, claro, como que la pausa da para que me fume nada Además, ¿tú qué tienes que estar contando aquí mis intimidades? Y como, pues no Ah, que no fuma ya Pues no Lo ha dejado todo Pues no Y además que no da tiempo, ¿verdad? ¿Tú quién te has pensado que eres? Hombre, no, ¿quién te has pensado que eres tú? Para devolverme de esta manera a mí lo de la ensalada Eres vengativa y mala, ¿eh? Vengativa y mala Malísima Malísima Venga Ahí estamos Igual un poco más fuerte el aceite, si no Sí, venga, que dejo Un poquito más Para que se nos animen ¿Tú crees que se van a hacer bien por dentro con este tamaño? Sí, sí, lo creo ¿Sí? Estoy convencida Convencidísima Porque está muy fuerte Esto hay que tener mucho cuidado cuando se hace en casa, ¿eh? No ponerlo muy fuerte Recuerden, sobre todo los que son principiantes en la cocina Porque la gente que ya lleva a tiempo sabe cómo tiene que hacer estas cosas Los principiantes no pueden encontrarse con que no En freidora se nos fríe antes porque se fría a la vez por todos los lados Y si no, si no nos apetece ahí tenerlo mucho tiempo Vemos que nos está churroscando Abrimos una y está cruda, las metemos un poquito al horno y ya está Y se rematan, vale Vamos, el secreto para principiantes es fuego no demasiado fuerte Eso es Tampoco flojísimo que se cuezan, pero no demasiado fuerte Para que no se nos churrosquen tanto Luego al final le podemos dar ahí un toque más fuerte para que se nos quede un crujiente Y ya está Con un color doradito y ya está Y tiene que ser en el horno porque si las metemos en el micro Se nos quita el crujiente del pan rallado Si no nos importa, pues ya está Incluso las podemos hacer solo por harina y huevo Si no nos apetece pasar el pan rallado Si no tenemos pan rallado en casa, solo tenemos harina y huevo Y huevo Ponemos las hierbas y la harina Y ya está Y esto entretene mucho Pues sí Te veo entretenida Relajada Pues vamos a aprovechar para irnos de pausa ¿Te parece? A la vuelta ya Si no podemos irnos de fiesta, pues vámonos de pausa De pausa A la vuelta tendremos esto listo Y veremos cómo se hace el aliño Para el carpaccio de queso y pera Venga, apunten ingredientes Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!